Hola, este es un nuevo video de FreeCamer y pues quería darle un gran aplauso a Ikahashi Luba, está haciendo un super esfuerzo por sus videos están super chidos, suscríbanse aquí abajo está un click de me gusta mi cámara se fue un poquito, un poquito, un poquito, no es mucho no es cierto, es mucho, porque no está bien compuesta algo así, bueno, antes quería decir algo sobre mi, en mi primer video que hago en persona me está dando super una pena y pues, nada más les quería decir, suscríbanse FreeGamer nos damos de mucho corazón y más a mis compañeros que se están suscribiendo Bye!